Sola, luna, noche fría Sola contra el viento, sola por la vida Así me has dejado con la voz quebrada y el alma vacía Sola contemplando al mundo, que siguió girando sin parar su rumbo Mientras yo me siento aquí paralitada, envuelta en un segundo Sola, sola, sigue abierta aquella herida Voy desesperada buscando salida Sola, sola Convenciéndome a mí misma que debo olvidarte y rescatar mi vida Sola, sola Sola, envuelta en tu inulencia Sola, sin sentido, en medio de tu ausencia Sin poder sacando este sabor amargo de tu indiferencia Sola, contemplando al mundo, que siguió girando sin parar su rumbo Mientras yo me siento aquí paralitada, envuelta en un segundo Sola, sola Sigue abierta aquella herida Voy desesperada buscando salida Sola, sola Convenciéndome a mí misma que debo olvidarte y rescatar mi vida Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola